El diputado Máximo Kirchner. Me mezclan, ustedes me marman la lista y me mezclan. Estamos en eso. Gracias, señor Presidente. Voy a tratar de ser lo más sintético posible para darle la palabra a la compañera Vilar. Primero, saludar que vuelva después de 5 años a ver gente en las gradas. Que vengan a ver cómo funciona y que estén militando realmente por las cosas que creen. Después de 5 años volvemos a tener adentro del Congreso, incluso en pandemia, hombres y mujeres jóvenes, en este caso, que vienen a ver... Incluso en un día como este, a ver cómo se trabaja. Después, voy a ser sincero, yo estoy aprendiendo. Vi que hay mucha gente que sabe. No tenía idea que había tantos diputados y diputados que sabían tanto de ambiente. En este caso, uno trata siempre de aprender. Creo mucho en la militancia, creo mucho en la militancia política, cultural, sindical, social y también ambiental. No soy de aquellos que estigmatizan militancias ni de los que cree que hay militancias cool, por llamarlo de alguna manera. Creo que es muy bueno que haya pibes y pibas que se comprometan con su realidad y traten de transformar la parte. Provengo de una organización quizá la más grande en materia de jóvenes de la Argentina. Y he visto también como estos diferentes sujetos políticos que se van incorporando con nuevas demandas que están aparejados estos tiempos, van creciendo y van desagándonos a nosotros, que provenimos por ahí también de otro tipo de luchas, como fueron también, por ejemplo, la ley de medios, una cantidad de foros por toda la Argentina que trató de ampliar la pluralidad de voces. Y acá, por ejemplo, estamos hablando del derecho a la información ambiental. Bueno, también tiene que ver con eso. Los grandes anunciadores de los medios de comunicación solo dejan muchas veces ver las cuestiones ambientales cuando les conviene por algún motivo para golpear a algún gobierno que no les guste. Entonces creo que todo este tipo de situaciones que fuimos viendo a lo largo del tiempo son las que realmente tenemos que observar y ver y respetar. Así fue también, como hace 10 años ya, la Argentina fue un país de avanzada entre los 10 primeros del mundo en tener matrimonio igualitario. Así que nadie les puede decir que si hay pocos países que vayan avanzando en estos que no se puede. ¿Cuántos países más se incorporaron al matrimonio igualitario después que lo hizo la Argentina? Y así fue también con la ley de identidad de género y diversidades. Siempre hay que estar construyendo. Hay que organizarse y van a tener que realmente dar peleas y también, no solo contra aquellos que impiden este tipo de transformaciones, sino contra aquellas que tenemos nosotros mismos. Es muy difícil querer transformar la realidad si no nos transformamos a nosotros mismos. Hace un tiempo, allá por Avellaneda, hace un año, dos años, fuimos a la inauguración de un Econ Punto de Reciclado que facilita el trabajo de hombres y mujeres que se reivindican con mucho orgullo cartoneros y cartoneras que separan el origen de la basura que muchos tiran. La basura que muchos tiran sin pensar en ellos. Ese tipo de instrumentos y herramientas también son muy importantes. Yo lo que sí quiero decirle a quienes están hoy acá y quienes no están, por diferentes motivos, y por eso le pedí a Daniela que me hiciera un espacio que tiene las puertas del bloque del frente de todos siempre abiertas para venir a discutir y a veces nos pondremos de acuerdo y a veces no. Pero lo haremos charlando con argumentos y tratando de entender también que la Argentina tiene desafíos muy difíciles por delante y que necesitamos de todos y todas. Recién escuchaba que hay gente que se identifica con una generación que se quiere ir del país. Yo saben que les digo, quédense en este país porque este país ha ido ustedes, miren, el 25 de mayo del 2013 habían ido cientos de miles en el 2001 en la Argentina. Y muchos científicos, científicas y argentinas y argentinas cuando vieron que su país volvió a crecer, volvieron. Quédense y ayúdennos a levantarlo en serio y de pie y también con una mirada ambiental. Las peleas se dan acá, no se desiste nunca. Por último, y para dejar, la voy a cambiar un poco, es una frase muy vieja de junio del 75 de Agustín Tosco. Hoy hubo muchos homenajes. Yo elijo de manera este. La tuve mucho tiempo en mi despacho y en muchos lugares para saber lo que significa la construcción en el tiempo. Para no frustrarse, porque muchas veces la velocidad de los deseos es mucho más rápida que la velocidad de la construcción de lo que se quiere lograr. Eso es lo que hay que entender y comprender muchísimas veces. Entonces, la frase de Tosco, y antes de darle la palabra a Daniela, que es una de las personas que siempre me enseña y me desazna en todas estas cosas, y que es una de las responsables también del Frente Ambiental, voy a cerrar con estas palabras de Tosco, que decía nuestra experiencia nos ha enseñado que sobre todas las cosas debemos ser pacientes, perseverantes y decididos. A veces pasan meses sin que nada aparente suceda. Pero si se trabaja con el ejercicio de estas tres cualidades, la tarea siempre ha de fructificar en una semana, en un mes, en un año. Y acá la cambio un poco. Nada debe desalentarlos, nada debe dividirlos y nada debe desesperarlos. Es trabajar, militar, trabajar y militar y defender las ideas y estar siempre dispuestos a dar la discusión. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a la compañera Vilar, que es quien muchas veces me desazna en estos temas. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Máximo Kirchner.